¿Qué nos platicas? Muy buen día, Paco, ¿qué tal? Nico y a la gente hermosa que amanece con nosotros. Ya todos andan muy alborotados con el Frente Frío número 20 de la temporada. Que sí va a llegar, pero con toda honestidad le digo que nos va a hacer cosquillas. El bueno es para este próximo entre lunes y martes. Los detalles más adelante. Mientras, le adelanto que vamos a tener un fin de semana a gusto. O sea que vienen dos pegaditos, Marce. Pegadititos, pero uno de bilucho y otro fortachón. Ese es el bueno. Ok, Marce, vamos a estar al pendiente de la información. Y es viernes, como todos los viernes, la oportunidad de saludar a Nico Ábalos con el cartón que presenta para nosotros. Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando. Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo de este primer viernes del 2022. Gracias a quien se han estado reportando. Cumpleañeros, en redes, todo. Gracias, gracias, gracias. Ahora vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de toda la República Mexicana. Tenemos en la Sultana del Norte, Monterrey, de los 10 a los 16 grados centígrados. Durango, de los dos graditos nada más, hasta los 26. Hermosillo, de los 7 a 26. Juárez, bueno, ya no es menos algo. Ya, de pérdida cero. No, mis respetos. Saludos a quien nos ve desde Ciudad Juárez. Es muy, muy frío. Mínima de cero, máxima de 20. Y señor Solazo, San Luis Potosí, de los 8 a los 24. En Tijuana, de los 8 a los 15 grados centígrados. Y en La Paz, de los 14 a los 26. Ahora veamos el área central de la República Mexicana, que tenemos ya un incremento importante. Porque para estas fechas, lo normal es que en la Ciudad de México, Puebla, Toluca, todo eso, amanezcan pues como 5, 7 grados centígrados. Andan amaneciendo a 10. Máxima de 22, igual. Máxima de 22 en Zacatecas. Allá nada más amanecen a 5. Querétaro, de los 7 a los 26. En La Perla Tapatía, 8 a 28 grados. Prevalece cielo parcialmente nublado. Ha despejado y soleado. De los 13 a los 25 en Cuernavaca. Ahora vamos a ver en la península de Yucatán. Oaxaca, de los 12 a 25. Jalapa, 14 a 20 grados centígrados. En Morelia, de los 9 a 24. Villahermosa, 19 a 30. Mérida, máxima de 31. Cancún, 23 a 29 grados centígrados. Y en Tuxla Gutiérrez, allá en Chiapas, de los 18 a 29 grados. ¿Qué tal? Bastante bien. Agradable, agradable. Y ahora sí, vamos a ver al frente frío que nos va a hacer cosquillas. ¿Quién es este muchacho? ¡Tarán! El número 20 de la temporada que ya anda ocasionando cambios. Ahí en la franja fronteriza del noreste mexicano. Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. ¡Vea! Bueno, Coahuila ligeramente ya. Hacia Chihuahua también. Y les comento que cómo se acerca... Estas flechas simbolizan el evento de norte. Sí, a partir del día de hoy vamos a tener un ligero cambio en la velocidad de los vientos. Pero no vamos a tener un descenso en la temperatura tan marcado. Lo que sí toma en cuenta es que este frente frío es la antesala del próximo, entre lunes y martes, en donde sí vamos a tener un descenso en la temperatura marcado. Un evento de norte que nos va a tocar fuerte la puerta. Más o menos como este último tuvo rachas de 90 a 100 kilómetros por hora. Y para el lunes o martes esperan rachas de 60 a 70 kilómetros por hora. No tan fuerte, pero sí va a traer descenso en la temperatura. Tenemos muchas líneas de vaguada, muchísimas. La primera abarca desde el centro de Tamaulipas, saliendo al Golfo de México y adentrándose por Veracruz, incrementando la probabilidad de lluvias, sobre todo vespertinas y nocturnas muy ligeras. Nada que preocuparse. Al igual que la península de Yucatán, ligeras vespertinas y nocturnas en el noroeste del país, Sonora, Sinaloa y topa con esta circulación de alta presión casi imperceptible. Es ahí solamente son en la madrugada. Península de Baja California, sol radiante, como ya pudo ver. Nosotros sí, alguna lubosidad ligera. Entonces, tome nota. Hoy amanecimos a 22, la máxima se va alrededor hasta los 27, con sensación térmica de 28. Un descenso en la temperatura ya por la noche de hoy, mañana, ligero. Y, pues, lo único que va a ocasionar es que vamos a continuar con mañanas y noches frescas. El termómetro máximo casi no cambia. Si hoy se espera que sea 27, 28 grados centígrados, mañana la máxima va a ser solo 25. No sé, bueno, esos 3 grados menos se agradecen, se agradecen. Vamos a ver ahora las condiciones actuales de nuestro puerto Jaibo, aquí en Tampico. 22 grados centígrados al momento, la máxima será de 25, con sensación térmica de 27. En la noche despedimos el día igual, con una mínima alrededor de los 21.22, visibilidad 16 kilómetros, humedad en un 98%, nubosidad 84%, viento de componente nor-noreste, a una velocidad todavía estable de 9 kilómetros por hora, rachas ligeras de 12, 13 kilómetros por hora, presión atmosférica un poco elevada en los 1,016 milibar. Lo invito a que nos manden mensajes al WhatsApp oficial de las noticias. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Las Noticias. Aquí pasamos todos sus comentarios, sugerencias y, pues, ¿por qué no?, reportes ciudadanos. No se vayan ni saber mucho más, le cambio y continuamos con más aquí en Las Noticias. Les tengo una muy buena recomendación, ¿por qué? Pues hay que consentir a los niños y a los no tan niños, porque ahora aquí directamente en la Expo Tampico vas a encontrar una experiencia padrísima. Se extinguieron hace millones de años y ahora los vas a poder disfrutar directamente para que te tomes la foto y te cuenten mucho acerca de su historia en Tierra de Dinosaurios, ¿sí?, en la Expo Tampico. Van a estar hasta este próximo 16 de enero para que no se te pase. Los boletos los puedes encontrar directamente en taquilla o también en Superboletos. Tierras de Dinosaurios, tienes que vivir esta maravillosa experiencia. Ya estamos listos para la segunda sección del pronóstico del tiempo. Veamos el termómetro mínimo y máximo de Tamaulipas, amanecen a solos 5 grados centígrados. Allá en Bolaredo, máxima de 12, Reynosa 8 a 20. En Matamoros, de los 13 a los 22 grados centígrados. Ciudad Victoria, 17 a 22. Zona Sur, Tampico, Madero, Altamira. En la mínima de los 19 a 21, igual Ciudad Mante, mínima de 19. Algunas precipitaciones ligeras, dispersas, aisladas en el transcurso del día de hoy. Y la máxima se va a ir desde los 25, 26 hasta 28 en Ciudad Mante. Próximos días, finecito de semana, ¿cómo va a estar? Recuerden, igualito, sábado y domingo, mínima de 20, 21, máxima de 28 grados centígrados. Un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. Y el lunes, viene lo bueno. Otro frente frío que va a traer una mínima de solo 15 grados centígrados. Y una máxima recuperada de 23. Que no le digan, que no le cuenten. En el transcurso de hoy por la noche, primeras horas de la madrugada de mañana, ya llega el frente frío número 20 a nuestra zona conurbada. Pero muy débil. Nada más a fortalecer el termómetro mínimo en las mañanas y en las noches. Y posteriormente, el lunes, viene ahora sí un descenso marcado. Mínima solo de 15, máxima de 23. Ahora hay más detalles de la información. Quédate con nosotros. Y ahora de este lado, yo sé que ya pasó la rosca. Pero aún así, hay que disfrutar de nuestro cafecito a gusto. Gracias al mejor pan que nos trajo esta charolita surtida de todos sus minis, sus babies. Sí, como es mini ojo, concha, oreja, ¿cómo se llama este? Creo que se llama cuello, la manita. Cance de los niños. Continuamos. Cance de los niños.